Hola, mi nombre es Ricardo Santos, el día de hoy vamos a estar utilizando el sandbag para trabajar un ejercicio que se llama uber head lunges. Lo primero que vamos a hacer es sostener el peso. Recuerda que el sandbag tiene tres manijas. Tiene las verticales, horizontales y las laterales. Vamos a utilizar en esta oportunidad las que son horizontales. Vas a agarrar las manijas de allí, empujo y me para. Hombros encajados atrás y lo que vamos a hacer es una cargada al hombro y luego empujo hacia arriba y hacia atrás. Sube la cara y ahí voy a realizar las tocadas sosteniendo el peso arriba de la cabeza. Paso adelante, voy despacio, aprieto el abdomen, toco con la rodilla, formando un ángulo de 90 grados con la pierna adelante y con la pierna de atrás. Empujo, regreso y vuelvo. Paso adelante, 90 grados. Para regresar empujo con la punta del pie y con el talón aprieto el abdomen y repito. Lo que vas a tratar de evitar es hacer un paso muy hacia adelante o muy corto. Este ejercicio puede realizar los cinco series de entre 10 a 16 repeticiones alternando las piernas dependiendo del peso del sandbag. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sonosok en Instagram, Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos la próxima.